Nunca volveré a ser niño, no volveré a enamorarme Yo viviré del cariño que mis hijos quieran darme El mismo que yo les di, mientras vivieron mis padres Yo quisiera recibir, por eso quiero enseñarles Que no me falte, que no me falte, que no me falte el cariño Que no me falte, que no me falte de mis nietos y de mis hijos Que no me falte, que no me falte el cariño a nuestra edad El cariño es importante y no nos debe faltar Ya no volveré a jugar como de niño jugaba Ni volveré a trabar lo mismo que trababa Ese tiempo ya pasó, ya sé que no volverá Por eso le pido a Dios, que no me falte el cariño a nuestra edad Que no me falte, que no me falte el cariño Que no me falte, que no me falte de mis nietos y de mis hijos Que no me falte, que no me falte el cariño a nuestra edad El cariño es importante y no nos debe faltar El cariño es importante y no nos debe faltar El cariño es importante y no nos debe faltar